Y hola a todos, aquí Juanetsen en un nuevo, nuevo video. Estamos en Rayman Legends. Acaban de poner este juego en de sus cuentas en Steam y yo aprovechaba porque justamente tenía literalmente la cantidad exacta. Costaba unos 20 mil pesos, 20 mil 300 pesos colombianos y yo tenía unos 20 mil 700 pesos colombianos. Así que, pueden creerlo y yo dije, oh Dios mío, este es el momento, ya llegó la hora de comprar Rayman Legends. Es un juego que en verdad me encanta, es fantástico, espero me darles con el tal que necesitar. Y vamos, me fascina, me fascina, es simplemente me encanta. Ya he probado, graba completamente bien, eso es lo que más me preocupaba, que no graba bien, pero sí, graba bien. Así que vamos a iniciar una nueva partida, pues sí, vamos a continuar. Si pensas una nueva partida, pero, espérense, creo que por aquí puedo poner opciones los subtítulos o... No, porque hablan en el principio en una parte, pero, no, va a ser que no, va a ser que no, mejor no toco nada y vamos a iniciar una nueva partida. Vamos a, pues sí, continuar. Si inicia una nueva partida, hago silencio para que puedan escuchar bien la cinemática. Un largo siglo bostezando y roncando la vaca suelta. Se diría que los héroes del claro de los sueños están bajo el efecto de algún misterioso hechizo de sopor. O que mis pobrecitos necesitaban una buena siesta. Y en ese tiempo, las pesadillas se han multiplicado, se han extendido, han generado nuevos demonios, aún más terroríficos que antes. El claro de los sueños está en peligro, amigo mío. Ve, rápido, despierta a nuestros héroes legendarios. Está bien. Y ahora que veremos una pequeña introducción que me encanta muchísimo el estilo de sal que tiene. Miren eso, miren esta belleza. Este juego originalmente fue hecho exclusivamente para el Nintendo Wii U. Fue un título de lanzamiento y cuando salió todo el mundo lo admiraba, es genial. Raymall Legends es un juego increíble. Y obviamente por, digamos, malas ventas que tuvo Wii U, lastimosamente porque es una consola excepcional, es una consola increíble. Pues el juego fue porteado a múltiples consolas. Y entre estas está el PC, pulsamos Y para despertar. ¡Despertese! Así es mi madre cuando me desperta para que vea la universidad de la sección de una mañana. Oye, ¿quieres que ir para allá? ¿Por qué me estoy torturando? Ok, amigo, vamos a liberar eso. Me encanta el estilo visual, el arte que tiene Raymall. Miren el fondo ahí un tipo raro. Mira, Raymall tiene el Super Pirate de Sonic City. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un compañero. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí hermoso, ven aquí. Liberamos a nuestro primer compañero, nuestro primer camarada. Es una X para golpear. Así es muy simple. Usamos la X para golpear y de igual manera usamos A para saltar y X para golpear. Si hacemos un ataque hacia abajo, pues ya verán qué pasará. Y así que se ve muy bien, ¿verdad? Y también vamos a hacer el ataque hacia arriba. Es un juego realmente muy completo, un juego muy hielo. Y que es verdad que es... En verdad, espero que junto a Freedom Planet les guste este juego. Porque de igual manera quiero traer a mi canal el catálogo que sea diferente a Sonic. Que vamos, son plataformeros, son muy buenos. Son los plataformeros, son increíbles. Así que espero que en verdad les guste muchísimo porque... Créanme, a mí Rayman me encantan los primeros. Y esta parte no soy tan bueno. Vamos a ver si me sale bien. Si no, pues... Que la... Oh, no, no lo puede tomar. Saltamos, saltamos. Bien, bien, bien. Saltamos. Ok. Ok. Hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo. Ok. Vamos a salir a este... Nuestra camarita. Nuestro compañerito. Tienen una coronita. Oh, mira, toma. Ah, es una reina. Me dio un corazoncito. Oh, muchas gracias señora. Tanta. Me encanta como se ve el fondo. Ok, aquí tenemos un monstruo de los otros mundos. Hola. Aquí está la reina. Oye, Victo, ¿qué haces? Y le haces cosquillito. Le ha... Le ha... Le ha... Le ha... Oh, Dios mío. No puede saltar. Y vamos hacia abajo. Vamos. Ok. Eh, tú quédate. Tú quédate. Sabe. Y... Me encanta muchísimo lo que estoy haciendo. Rayman es un modo excepcional. Es un modo increíble. A ver, por acá no habrá nada. No, no hay nada por aquí. Podemos avanzar. Un trampolín de... De Metallic Magnus. A ver, a ver. Hola, Victo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta. Me encanta esto. En verdad es simplemente increíble. Simplemente fantástico. Rayman Legends es un juego alucinante. Acá hacemos el superplaut. Pa. Y que espero que en verdad les guste muchísimo. Volver a recalcar. Por lo que puedo decir. Pa, 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 pa. Así que si quieren ver más Rayman Legends en el canal. Pues dejen un buen comentario. Dejen. Ahí quiero ver más Rayman Legends. En verdad. Espero que les guste. Espero que sea un juego muy divertido para ustedes. Es un increíble plataformero. Es la mascota de Ubisoft. Por así decirlo. Es como la mascota de Ubisoft. Es para lo que. Oh. Para golpear. Ah, ok. Puedo golpear fantasmitas. Es la mascota de Ubisoft. Es como Sonic los desea. Como Mario los de Nintendo. Ok. Saltamos. ¡Wiii! Bajamos ahora por aquí. Muy bien. Ok. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Saltamos. Oh, un piratilla. Un piratilla. Oh. Más secretos. Ahí liberamos a más compañeritos. Bien. Una de las cosas que me encanta es que Rayman pueda hacer un pequeño parcursito ahí. Un pequeño parcursito bien chidori. Ok. Ahí se ve un pequeño. Oh Dios mío. Bajamos de FPS. Un poquito considerable. Pero no pasa nada. Vamos a reportarnos para acá. Genial. ¡Huy Dios! ¡Huy Dios! Ok. Vamos a saltar. Saltamos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Estamos liberando a nuestros compañeros con nuestros Comarals. Que se encuentran, pues... Ok. Creo que esa no fue la mejor decisión. Si soy sincero. Pero bueno. Aún lo podemos salvar. Aún lo podemos salvar. A ver. Ven aquí amiguito. Y por acá. Bien. Excelente. Muy bien. Y pues a ti también te voy a cortar. No pasa nada. Ya. Uy, uy, uy. Vamos a saltar bien. Vamos a saltar tranquilitos. Y por aquí. Excelente. Fantástico. Increíble. Me encanta. Me encanta eso. Me encanta. Aquí más piratillas. Un bueno golpecito. Un bueno... Ah, ok. Aquí simplemente tengo que inclinar esta parte. Genial. No, no, no. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. Vamos a quedarnos aquí. Bueno, piratilla. ¿Qué haces? Ah, pues. Te estampéen toda la pared. Ahí se ponen unos escarabajos bien grandes. Son gigantes. Mirenlo. Compárenlo con Rayman. Son gigantes. Ok, ya. Vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Tenemos una fase especial. Bueno, una fase especial. Que en esa fase especial, pues tenemos que recuperar a nuestro compañerito de aquí. Bajamos. Ok. Tenemos que ir con mucha calma. Tenemos que ir con mucho cuidadito. Ok. Ahora, pues. Aquí, ¿no? Así. Y listo. Vamos a liberarlo. Eso es. ¡Ah, sí! Te hemos salvado. Es el rey. Lideramos a la reina y al rey. Supongo que el rey, de igual manera, me hará un corazoncito. Oh, sí. Me hará un corazoncito. Como yo les doy un corazoncito a todos los comentarios. Así que si quieren, pues. Si quieren, vejen su comentario. Y dicen. Oh, pues. Llegué porque Juan dijo que hará mi comentario. No sé. No sé. En verdad. Espero simplemente que interactúen conmigo. En verdad. Me llena de felicidad cada vez que me ponen un comentario. Cada vez que dicen. Estoy aquí. Por eso. En verdad. Me encanta. Por eso siempre respondo todos los comentarios. Porque. Ey. Ustedes se toman su tiempo para comentario. De igual manera me tomaré mi tiempo para leerlos. Y para responderlos a todos ustedes. Siempre me tomo al día unos 15 minutos. 10 minutos. Media hora. Hasta una hora. Leyendo sus comentarios. Así que. Uy, uy, uy. Así que sí. Yo los leo a cada uno de ustedes. Siempre que dejen su comentario ahí. Yo los leo. Así que ya saben. Por eso siempre. Un piratilla se queda un poquito. Espan. Oh, Dios mío. Son gigantes escarabajos. Un piratilla se queda un poquito como que vos. Si no, me acaban de dar la paliza de mi vida. Hola, piratilla. Oh, los murciélaguitos. Ok. Este fantamita va a ser. Vamos a. Viene aquí. Viene aquí. Ahora, si lleve para allá. No, no. A este lado. A este lado. Baja, baja. Y vamos a ver si. Uff. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hola, amiguito. Saltamos. Hola, amiguito. Saltamos. Pegamos. Y salta. Uy, uy, uy. Eso estuvo cerca. Tengo un poquito de lag con los controles. Pero no pasa nada. Estoy jugando con mando. Oh, mira. Lo aplasté. Eso no lo sabía. Simplemente lo puedo aplastar. Que creo que seré. Hola, amiguito. Hola, 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 hola. Sí. Creo que ya está todo. Sí, están todos. Genial. Están todos nuestros compañeros ahí celebrando. Vamos a ver. Ah, sí. Lo hemos pasado. Hemos completado el primer nivel. El de Rayman Legends. Que en verdad espero les haya gustado muchísimo. A ver. O broncillamos más de bronce con seguro. Nada. Medalla de bronce como mínimo. Medalla de plata. Excelentemente conseguida. Medalla de oro. Wow. No, es un trébol. Un trébol, un trébol, un trébol. Por poquito, por poquito. Medalla de oro. En el primer nivel. Perfecto. Increíble. Un logro perfecto. Genial. Me encanta, me encanta. Lo conseguimos muy bien. Soy muy, muy orgulloso de mí mismo. Aquí me encanta que en la pantalla de carga uno puede ir controlando a Rayman. Y es simplemente genial. Como que aquí respetan tu tiempo. Como que ok, ok. Pues está un poquito ocupado. Simplemente dejemos que juegue en la pantalla de carga. Eso es algo que me gusta mucho que haga. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de estas cositas raras azules. Son. Érase una vez. Aquí tenemos galería. Genial. Entonces vamos para acá supongo, ¿no? Sí. Vamos a entrar a ver qué tal se nos cuenta. A ver qué tal se nos va. Oh, mira. Un frasco. Un frasquecito. Un frasquecito. Eso es. Conseguimos un corazón para el inicio de la partida. Ahora cuando nos golpeen pues no nos matarán inmediatamente. Pues aquí también tiene un corazoncito al inicio de la partida. No pasa nada. Un pelotilla que le demos su buena tundita. Subo unos golpecitos. A ver, saltamos. Aquí podría ser un poquito de parkour bien hardcore. Una de las cosas que más me gusta de Ubisoft es que hacen juegos con parkour, Assassin's Creed. Uy, uy. Pa. Troll. Oh. Oh, ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. Vámonos. Vámonos. Y pra. Pracata. Pracata. Genial. No sé hasta qué punto se supone que esto es una trampa porque hubiera sido mejor que lo hubiese impuesto adelante. Pero bueno, déjete. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Hola, amiguito. ¿Qué haces? Ok, ok. Vamos a subir aquí. Si tomo esto, ¿qué pasará? Ah, no. Pues me dan puntos. Genial. Ahora sí. Bajamos. ¡Wiii! Oh, no. Me volé uno. Faló el combito. ¿Ven? Ahora sí más. Ahora sí es más una. Uy, 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 uy. Santo cielo, santo cielo, santo cielo. Genial, genial, genial. Vamos un copicito al piratilla. Al piratilla. Hola, compañeritos. Lo has salvado. Lo has liberado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pracata. Te di un pisotón. Un pisotón increíble. Saltamos, 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 saltamos. ¡Oh! Una puerta secreta. ¿Qué habrá aquí adentro? Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a... ¡Oh! ¡Oh! Un pequeño bajón de... ¡Uy! Un pequeño bajón. ¡Oh, Dios mío! Los bajones de FPS están. A ver si se sacó. ¿Cómo se supone que hago esto? En... En... Hola, eh... ¿Qué se supone que debo hacer? Normalmente no sé. Ok, si vas a hacer... Ok. Cuando avance para acá. Ok, vamos a memorizar bien esto. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? A ver. Bueno, malo, bueno. Estrella, estrella, mano, mano. Estrella, mano, mano son malos. Estrella, mano, mano son malos. El resto son buenos. Genial. Estrella, mano, mano son malos. Eso, ok. Vamos a tratar de estrella. Estrella. La gané para pasar la siguiente ronda. Pero después perdí contra un... Que digamos, un spammer de NES. No fue tan bonito. Ok, ¿cómo se supone que debo subir allá? Tengo que activar algo por aquí, ¿no? Tengo que activar esto. Vamos a ver si... Aquí está bien. Aquí estamos bien. Ok, vamos a agacharnos aquí a que se pase eso. Vámonos. Y ahora sí, nos largamos de aquí. Hola, compañerito. ¿Qué? 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 Ok. Le quería dar su buena tundita, pero... Esperamos que pase. Corre, corre. Corre, Rayman. Corre. Corre por lo que más quieras. Me gustan muchísimo los niveles de Rayman Legends. Son muy... El estilo visual que tienen es impeccable. Es muy bonito. Me encanta el estilo de arte que... Oh. ¿Cómo se supone que va a ser esto? Ok. Vamos a pegar primero al piratilla. Uy, uy, uy. Pa. Eso. Y vamos a bajar. Vamos a bucear. Vamos a correr rápidamente. Uy, 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 uy. Estuvo cerca. Estuvo cerca, pero... Pero lo completamos de una manera adecuada. Lo completamos... Lo completamos de la manera correcta. Vamos a bajar por aquí. Oh. Genial. Me gusta, me gusta. ¿Qué tenemos por aquí? Pa. Pa, pa, pa. Oh. Oh, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Pero antes quiero ver si por acá abajo no hay algo más. A ver si no me he dejado algo por aquí. ¿Ven? Sí, sí, me había dejado algo. Me había dejado algo. Así que saltamos y bajamos. Ok, espérate, espérate. ¿Cómo? Oh. Oh, pues ya creo que solamente es eso, ¿no? Sí, no hay nada más. Así que vamos a subir. ¡Wiii! Vamos a rebotar aquí y saltamos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Me gusta como estamos haciendo el progreso. Como estamos progresando. ¡Uy! ¡Uy! Ok. Ahí sale disparado y le pegué en toda la cara. ¡Boom! En toda la boca. Vamos a saltar por aquí. Vamos a saltar por aquí. Vamos a saltar por... ¡Oh! Ahí libramos a otro compañerito, a otro pitucito. ¡Oh! ¡Una puerta secreta! ¿Qué habrá aquí adentro? Ok, aquí supongo que tengo que escalar por la diana. ¡Saltamos! Ok, ok. Ya entiendo más o menos cómo funciona esta mecánica. Saltamos para acá. Para acá. Y para acá. Bien. Vamos muy bien, en serio. Aquí libramos. ¡Oh! ¡Libramos al rey! ¡Hola, reycito! ¿Qué tal? ¿Me das un besito? ¡Oh! Muchas gracias. ¡Qué bonita! ¡Qué tierno! ¡Qué bonita! ¡Ay! Así era el rey. ¿Era el rey o la princesa? Ya no entiendo. ¿Libramos esto? Bueno, liberamos. ¿Salimos de esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí, compañerito? ¡Pap! ¡Fragada! Y bajamos. ¡Eso! ¡Un buen kamikaze! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Quiero! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No, no, no! ¡El coco no! ¡Vamos, vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Cuándo uno es bueno, es bueno! ¿Qué suponemos que tengo que ser aquí? Supongo que vamos a bajar antes para ver si... ¡Oh! ¿Quieren por aquí? Líderamos a otro compañerito... no me lo voy a jugar, no me lo jugaré por ahí, no me lo jugaré en esa zona, así que simplemente saltemos por aquí y bajamos, vamos bien, vamos bien, por esas estrellitas no me las juego, no me las quiero arriesgar realmente, ven, ven, yo simplemente supongo que con hacerlo bien voy tranquilo, voy relajadito, no pasa nada, no pasa nada, oye, entonces esto vamos a saltar de aquí, saltamos, volcamos esto, volcamos aquí, eso es, eso es, eso es, así me gusta, y vámonos por aquí abajito, y esa es la última puerta, no, que ahora por aquí, ok, vamos a salir, saltamos, no, 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 aún puedo hacerlo bien, aún puedo hacerlo bien, y eso es, que es eso, que son esas cosas extrañas, ok, 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 vamos, vamos bien, realmente el humor de igual manera, de los niveles que tiene Rayman Legends, oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío, primero es que, oh sí, el humor de Rayman Legends es muy bueno, o sea que ahí tienes tu humor, ok, vamos ahora sí a hacerlo bien, ya sé cómo tengo que golpearlo, como a los Goomba, a los Goomba, si no los golpeo de esa manera, pues, como, como queráis, tendré un poquito muy complicada, ¿no creen?, saltamos acá, no, 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 ok, eso es, no podía hacerlo de otra manera, no podía hacerlo de otra manera, esperamos a que saltemos aquí, saltamos, espiramos, saltamos, aquí hay algo, aquí hay algo, leemos sus buenos golpecitos, sus buenos tramacasitos, saltamos aquí, muy bien, saltamos a cuyo, espérense, espérense, se hace bien o no se hace, se hace bien o no se hace, ok, ok, lag, 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 oh dios mío, oh dios mío, el lag, el lag fue tremendo, el lag fue tremendo ahí, bueno, lag, el bajón de FPS fue de igual manera muy tremendo, muy tremendo, no lo voy a engañar, dije, oh dios mío, ¿qué está pasando?, saltamos aquí, golpeamos, uy, 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 no, 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 espérense, espérense, no, no, que no, bajamos aquí, golpeamos aquí y ahora sí, ahora sí, ahora sí nos entendemos, saltamos para acá y saltamos así, genial, así, así, vamos bien, vamos bien, vamos relajados, vamos tranquilos, vamos de una manera correcta, de una manera adecuada y golpeamos aquí, golpeamos aquí, golpeamos aquí y liberamos a este, a este amiguito de esta zona, hola piratilla, ¿qué haces?, más piratillas, genial, ok, aquí tenemos unas cositas extrañas, luego golpeamos, oh, un corazoncito, genial, eso, miren, ese corazoncito, miren, es realmente increíble, saltamos por aquí, oh, miren, tenemos aquí más, uy, 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 eso es, y ahí sí hago, ¿y ahora qué hago?, ¿y ahora qué hago?, porque, uy, 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 y salta, genial, un trampolincito, oh, miren, unas florecitas que nos vendrán muy bien, ¿esas 8 mariposas?, sí, sí, oh, oh, interesante, interesante, sin embargo, por aquí había visto algo, oh, ok, 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 santo cielo, por poco, por poco, la lío, por poco, lío, pero es que arriba no hay algo, eso parece un búho muy extraño, la verdad, pero ya llegamos a la meta, no sé si, creo que están todos, creo que sí están todos, creo que sí están todos, sí, están todos los amiguitos, a seguir, los pitufitos, vamos a ver si conseguimos de igual manera un oro, aquí, bronce, vamos bien, vamos para plata, excelente, conseguimos plata, un trébol, vamos por el trébol, vamos por el trébol, muy bien, conseguimos el trébol, y eso, ahora llegamos al oro, soy increíble, soy magnífico, ok, siguiente, aceptamos, continuar, muy bien, muy bien, muy fácil, en verdad, me encantan las pantallas de carga de Raimund Dragon, son geniales, me encanta que uno se pueda mover, que uno pueda saltar, que uno pueda hacer este tipo de tonterías cuando se está cargando la pantalla, porque aquí respetan el tiempo de uno, ok, ahí se van nuestros amiguitos, se van sumando los pitufitos, y se libera un escenario más, enhorabuena, has te bloqueado el mundo, zapos y príncipes, y los diminutos, y los diminutos, ah, se van diminutos, ok, ojear, enhorabuena, Juanet Sin, has alcanzado el nivel 1 de alucinogene, alucinagene, genialidad, celebraron con estos 10, 10 mil o no, ya no se leer el número, de tanto cálculo no se leeron un simple, mil, mil blooms, hola amigo, que alegría volver a verte, salta para hablar con la señal de brujas, salta dentro de los cuadros, y los diminutos necesitan tu ayuda, ok, oh, aquí estaría la canción, me acuerdo, ¿cuál era el de la canción genial? había uno que era una canción, increíble, no, no está aquí, no está la canción, bueno, supongo que más adelante la desbloquearé, pero bueno, justamente creo que aquí es un buen momento para dejar el video del día de hoy, en verdad, espero que les haya gustado muchísimo, si quieren que siga traiendo el Rayman Legends al canal, déjenlo aquí en los comentarios, y bueno, no tengo mucho más nada más que decir, espero que en verdad les haya gustado muchísimo de corazón, y bueno, Juanet Sin se despide, y chao chao. ¡Suscríbete!